Buenos días, bueno, hoy ya estamos en sábado y vamos a hacer un plato, como dije ayer, la fideuá. La vamos a hacer de una manera diferente, porque no tenemos muchos ingredientes por el tema de la cuarentena. Así que vamos a hacer algo muy novedoso. Primero, unidades a usar. La olla de 3 litros, 4, 5, encendemos. Vitrocerámica, al 6. Si tienes tu vitro normal, al 9. Inducción, 7. Gas, fuego, medio, alto. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a poner, no necesita aceite realmente, pero vamos a poner una cucharadita, ¿vale? Para que le dé un poco de color, de brillo al plato. Ahí, una cucharada. Ahí, que se expone un poquitín, así, en el rondo. ¿De acuerdo? Cogemos nuestra picadora y aquí hemos puesto una cebolla entera en cuatro trozos y un poco de pimiento rojo. Así es. Por cierto, pimiento rojo lo tenía congelado. Fijaros. Mirad. Qué fantástica es esta picadora. No hace nada de agua. ¿Lo veis? Nada. Ni una gota de agua. Lo ponemos aquí. La ponemos. Un plato que se cocina en frío. A ver, si quieres posar un poco la cebolla. Muy bien. Sin ningún problema. La picadora, por cierto, tiene una palica para no rayarla y sacar el alimento más rápido. Otro día, la vamos a ver. Bueno, vamos a los ingredientes, porque realmente, ya os digo, no se necesita pochar. Mirad. Tenemos. Un vaso de fideuá. Con este vaso vamos a comer tres personas. Lo he puesto así con colmico. ¿Lo veis? Ponemos nuestro fideuá. La cantidad. Las medidas. Por cada vaso de fideuá. Si es en la tapadera rápida, un vaso de fideuá, un vaso de agua. Esa es la medida. De cardo, de pescado, marisco. En fin. Tú puedes poner el cardo que quieras. Uno y uno. Si te gusta más cardo hocico, pues uno. Uno y cuarto. ¿Vale? Aquí he puesto. No tenía cardo de pescado. ¿Vale? Lo he sustituido por el agua. Le he puesto un vaso de agua. Tres cucharadas de tomate frito. Y un poquitín de colorante. Para que le den un poco de color al plato. ¿Vale? Lo ponemos. Ahí. Y bueno. Lo ideal que es. Un atún. Unas almejas. Una cambica. Pues todo eso. Pero mirad. Yo hoy lo voy a hacer con una lata de verde. De hecho. Lo venimos aquí. Dentro. Novedoso, ¿verdad? Ahí. Todo. Preparado. Un poco de sal. A ver, gusto. Ahí. Vamos a ver un poquitín. Y ahora colocamos nuestra tapadera rápida. Solamente dejarla caer. Se ajusta sola. Y cerramos. Ya está. Listo. La tapada rápida. Vamos a programar. Fijaros. Como os comenté ayer. Aquí tenemos nuestro mayordomo. Nuestro avisador. Le doy a la derecha. Se enciende. Se circula dando vueltas. Y le doy de nuevo a la derecha. Me sale 10 minutos. Aquí sube. Y a la izquierda baja. Pues lo vamos a bajar. 4, 3, 2, 1. Y si le doy a la izquierda otra vez. Me sale una P. Esta P es poco tiempo. 20 segundos. Pues sí. Lo vamos a hacer en 20 segundos. Habéis visto ahí que sale un más. No le hacemos caso. ¿Por qué? Ayer me comentasteis varios. Oye. Hazlo en una vitrocerámica. Siempre estás haciendo la Navigenio. Vale. Hoy lo voy a hacer como si fuese una vitrocerámica normal y corriente. No lo vamos a poner en automático. Pero que sepáis que tenemos el control de la temperatura poniéndolo en automático. Podemos cocinar como y cuando queramos. Es que es muy cómodo. Hasta 10 horas de tiempo de espera. Hay personas que salen a trabajar fuera. O incluso estando dentro. Tú puedes programar tu cocina a tu comodidad. En una cocina del siglo XXI. Bueno, siempre tenemos que ir hacia el futuro. ¿Vale? Te ofrece esa posibilidad. Ya os digo. Hoy no lo voy a poner. Otra cosa. ¿Por qué cocino yo siempre con la vitrocerámica o con la Navigenio? Y no con la vitro que tengo aquí en casa. Porque la vitrocerámica de media consume 400 vatios. Fijaros. 400 vatios. Y cualquier fuego que tú tienes en una vitrocerámica te consume 1900, 1800 vatios. Con lo cual la diferencia de temperatura es muy grande. Entonces es una placa que se amortiza en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Aparte de que ya sabéis que es también horno. Bueno. Pues dicho todo esto. Hoy no cocinamos en automático. Y vamos a poner de nuevo los 20 segundos. Me vengo aquí. Pum, 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 pum. Le bajamos. Hasta la P. Me vengo aquí. Y lo pongo. Tenemos dos programas. Sob y Turbo. ¿Qué cocinamos en Sob? Alimentos. De cocción. Un par de vueltecitas. Que lo reconozca. Ya me sale. ¿Veis ahí la palabra Sob? La P. Y como. Y en el 6. El 9 de tu vitro. El 7 de tu intuición. O el gas. Temperatura media alta. Siempre necesita temperatura alta. Para que haga el vacío. La tapadera rápida. Luego cocinaremos al mínimo. Otra cosa. Este plato. Como lo vamos a hacer en 20 segundos. No vamos a tocar. En cuanto avise la primera vez. Lo callaré. Para que no moleste más. Y los 20 segundos pasan rapidísimo. Y vosotros igual. No toquéis la temperatura en ningún momento. Son 20 segundos solamente. Mirad. Escuchadme. Acaba de hacer el vacío. ¿Lo veis? Acaba de hacer el vacío. Y ahora. Mirad. Empieza a subir por aquí la agujica ya. Ahora vamos a tener todo el tiempo en directo. Para que lo veáis. Hacer vacío. Empieza a subir. Cuando esta raya roja. Se mete en la ventana que hemos seleccionado. So. Emitirá un pitido. Si lo tuviese en automático. Pues no me va a pitar. Porque todo es automático. Pero bueno. Hoy. Os voy a hacer caso. Porque tengo muchas sugerencias. Que lo haga sin automático. Mirad. Está llegando ya. Cuando mismo la raya roja. Entre ahí. Te irá menos. Repito. Son 20 segundos. No lo vamos ni a tocar. Vamos a dejar la temperatura que tenemos. Ya está entrando. A partir de ahí. Ahora emite un pitido. ¿Vale? Ya. Ahí está. Lo callamos. Derecha o izquierda. Lo callamos. El pulsador. Y cuando pasen 20 segundos. Me va a pitar otra vez. Porque ha terminado. Fijaros. Está la P palpadeando. Cuando se ponga cero. Es que ha terminado. ¿Vale? Es rápido. Es rapidísimo. La temperatura. No la toco. La tengo en el 6. Mirad. Ya ha terminado. ¿Vale? Lo quitamos. Le pulsamos los dos. Apagado. Y. Importantísimo. Apagado. ¿Vale? Bueno. Fuera. Bueno. Voy a tener nuestra fidegua preparada. Incluso la quitamos de la fuente de calor. No necesitan más calor. Listo. Solamente nos queda ver el resultado final. Vamos a ver el resultado final. Venimos. Abrimos. Siempre tocamos el amarillico. ¿Vale? Podemos abrir sin ningún problema. Mirad. La tapadera. Como yo siempre os digo. Seca. Seca totalmente. Mirad. Mirad qué textura. Mirad. ¿Lo veis? Si os dais cuenta. Está hecha no. Súper hecha. ¿Lo veis? Bueno. Pues ya tenemos aquí nuestra comida de hoy. Fácil. 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 ¿Verdad? Más fácil imposible. Fijaros. Con nuestra tapa rápida hemos cocinado a una temperatura suave. Muy suave. Cocinamos a bajas temperaturas. No ha pasado de 100 grados. Importante no. Importantísimo. Donde tenemos todos los aromas y todos los sabores. Dentro. Os ha pasado alguna vez que habéis ido. Habéis entrado en una casa. En un edificio. Y empecéis a hablar de comida. Que bien huele. Que bien huele. Los olores tienen que estar dentro. La sabor dentro. ¿De acuerdo? Vale. Plato hecho. Y el lunes. Una lenteja. ¿De acuerdo? Chao.